A partir de la experiencia de Tecnópolis con un avión que simulaba un vuelo y la emoción y la cantidad de gente que se acercaba a algo parecido a un vuelo, decidimos mejorarlo y hacerlo con un vuelo de verdad. Y la verdad que con el apoyo de YPF que nos da el combustible y Boeing que patrocina los gastos de este vuelo, podemos hacer un vuelo por semana donde tanta gente cumple ese sueño por primera vez de volar, estar en el aire. Y de paso, nosotros le mostramos que el avión es un medio de transporte que es accesible para todo el público, no es un medio de transporte para determinada gente, sino para todo el mundo. Pueden venir gente de cualquier lugar y a veces es mucho más cómodo y más rápido que otros medios de transporte. El sueño de mi vida, volar. No me quería morir sin volar. Esperando el vuelo de Bautismo, es la primera vez que viajamos ambos y es una gran alegría que lo podamos hacer por Aroliña. Me trajeron acá de sorpresa, me vengo a enterar que voy a tener mi primera experiencia volando y es algo que la verdad me sorprende porque siempre, o sea, me atrae mucho porque siempre me gustó ver los aviones y como que pienso estudiar a volar y quizás esto creo que puede llegar a ser una especie de incentivo para continuar esta carrera. Yo estaba mirando el partido y mi señora estaba leyendo y le dije que no se noten y ganamos, boludo. Una cosa increíble. Y estamos acá. Uno tiene el prejuicio de que estas cosas no le pasan a la gente común, ¿viste? Sí, bueno, obviamente que sí. Sí, la verdad que no lo podemos creer. Me siento orgullosa de ser argentina y que Aeroliñas sea argentina. Con Meli, por primera vez cumpliendo su sueño que era volar por primera vez en un avión de línea. El mejor paseo que puede ser con Meli es venir a la reja a ver despegar y aterrizar los aviones. Es súper fanática y bueno, realmente es un día muy especial para ella. Me alegro de que seas argentino, que Aerolínea sea argentina. ¿Y va a ser la primera vez? La primera vez. ¿Estás con susto o con emoción? ¿Qué? No, que yo no tengo susto. Estoy emocionada. Va a estar bueno, va a estar bueno. ¿Qué ventanilla vas a elegir? Seguro. Seguro, bien, bien, bien. Quiero ver todo. Mariano, contame qué sentís vos de que Sara, que me contó la edad 88, viaje por primera vez en este vuelo. La verdad me acabo de enterar que Sara recién venía a ver a los pasajeros que habían ganado y bueno, el caso de Sara es tremendo. Después había un pibito chico también que es el cumpleaños, ganó un sorteo para el día del cumpleaños. Parece hecho a propósito, la verdad que es una alegría enorme. Y la verdad, me pone muy contenta. Te felicito. La meteorología está buena, o sea que lo van a poder disfrutar y queremos que se lleven una buena impresión de lo que es la sensación de volar que nosotros tantos conocemos y que a ellos les quede una linda sensación como para que puedan regresar a volar cuando ellos puedan o lo deseen. Vamos a despegar desde la pista más frecuente de acá de Aeroparque en dirección al sudeste. Vamos a virar sobre el río para poder tomar un poquito de altura y así poder sobrevolar la ciudad, la capital con la altitud mínima para estos casos que es 3.000 pies. Es una mezcla de sensaciones, nerviosismo, miedo, excitación, adrenalina. Estoy eufórico. Podemos creer en que los argentinos hacemos las cosas bien. Y que podemos ir por más. Nada, felicitaciones. Felicitaciones porque están demostrando lo que se está haciendo realmente, todo el crecimiento que ha tenido la aerolínea. Cuando hablamos de soberanía, no solamente hablamos de soberanía histórica, en los actos escolares, en ese tipo de cosas, sino en la realidad, en los hechos concretos de la actualidad. Y esto es soberanía, digamos. Como también lo del ARSAT es soberanía, como las comunicaciones son soberanía. Me parece que eso impacta en la vida cotidiana de todos. Y es fundamental. Esto también que decía acá el amigo, hacernos sentir de vuelta que nosotros podemos y que tenemos derecho. Esto fue un lindo regalo para sentir, hacernos sentir que tenemos derecho a volar también nosotros. Jamás en mi vida había volado. Hermoso, hermoso. La atención, todo, todo. Lindo, todo, todo. Todo. Cómo nos han atendido, todo. Hermoso. Aguante aerolínea. Hay que defender lo nuestro y defender la gestión que está haciendo Mariano. Fue una emoción compartir la emoción que tenían todos los que volaban por primera vez. Los gritos, la ansiedad, la alegría de ver las ciudades de arriba. La verdad que fue muy, muy, muy positivo y con historias individuales que son únicas. La verdad que son únicas. ¿Cómo sigue esto? ¿Va a haber más vuelos? Esperamos más vuelos desde Aeropark y también vamos a ir llevando este programa por distintas provincias del interior. Así que muy pronto tendremos el próximo sorteo. Espero que se anote más gente y que tenga la oportunidad, como toda esta hermosa gente que viajó hoy, de volar por primera vez. Contame, Sara, ¿cómo viviste el vuelo? Mírame la cara. Y la cara te lo dice todo.